Yo empecé con GetUp hace ya un año y la verdad es que me parece increíble. Lo mejor de todo es que no parece comida de dieta. Tú eliges el plan que más te guste, lo pagas y listo. Te la dejan en la puerta de tu casa todos los días y no tienes que preocuparte por nada. A mí GetUp me cambió la vida. Puedo comer sano, comer rico y bajar de peso sin darme cuenta. Yo elijo GetUp porque elijo vivir simple y saludable. ¡Gracias!